no puede faltar si esto no hay crece el volcán de ropa sucia nena de tus aretes quien te los regalo mi mamá me los compro ay doña rosa que bonito le quedan sus aretes tiene buen gusto y la rosita porque no le gusta no te gustan los aretes es rara la vez que me ponga pero ahorita ya no tengo pero tenes los ojitos si ya los perdió ya se sellaron los aretes me perdieron pero si tenia los ojitos todavía pero si te gustan los aretes si mira Ginny nunca la había visto si ya arregladita ay que bonita bueno ahi esta entonces de parte de mi diseño Juanita viene la cantidad de quinientos un quetzal en víveres asi que asi es quinientos uno osea que cinco billetes de asien convertidos en despensas para doña rosa dice doña rosa como se siente contento creo que me estan apoyando bastante pues no se ni que decirles porque me da esta pena porque si si dígame algo les agradezco las ganas de todo lo que mira aca que es lo que ya no tenia ah los fideos ah los fideos les gustan los fideos si si contárselos ah osea que mira ahorita lo que hace mas falta es el maiz que ya no hay maiz ya se acabo el quintal de maiz bueno esperamos ahi que alguien mas les les mande para su maizito verdad porque si si no hay maiz no hay tortillitas no hay tortillas no hay tortillas y si hay maiz como decimos verdad que sea tortilla con salita y chile come uno si pero si no hay maiz si no hay maiz esta esta duro esta duro eh si bueno pero que bueno que Rosita lo haya dicho diles algo ya a las personas vamos a ver como que las personas les tienen mucho cariño y pues a lo mejor alguien les manda ahi a su piel a la tortilla a ver quien me ayuda para comprar un quintal de maiz ahi con mi mamá aqui las tortillas hacen bastante falta ma las tortillas que siempre come uno nunca tiene que hacer falta en la casa y los dios tambien osea que quieren para un quintal de maiz cuantos dias les dilata un quintal de maiz? 8 días 8 días si pues ya tiene ya mas de una semana ya tiene como dos semanas que les enteramos un quintal va? si ya compre una ahi si si como ya no habia me tocó comprarla porque como no hacen falta las tortillas uno compra y el tío no alcanza solo en el dia se van como unos 30 de tortillas van 30 de tortillas al dia por por 7 días y esto por 3, 21, 110 y lo que si he escuchado que dicen que cuando compran tortilla no rinde la tortilla no porque hay animalitos los perritos comen tortilla a mi me toca tambien porque asi asi es los animalitos quieren su tortilla tambien no y algo que he visto aca con esta familia es de que las tortillas compras quizas no les alcance porque he visto como tortean eso asi miren cosas que compras en una asi vienen lo de 4 chiquititas de las que venden en la tortilleria si cuantas te comes tu rosita asi? de esas que echan ustedes? cuando tengo hambre me como 5 o 6 pero cuando no tengo hambre me como unas 3 y ahora de esas chiquititas que venden en la tortilleria como cuanto se comeria entonces? unas 10 ah tal vez porque es que hay unas tortillerias que son puro papelito ah? colgadito y al ratito ya anda hambre al ratito ya esta con hambre eso es verdad bueno pues ahi si alguien les quisiera apoyar con su quintal de maiz ahi saben el numero de mari que es el 3224 4123 y pues nosotros con mucho gusto vendriamos a hacer la entrega inmediatamente verdad? si ustedes lo mandaran pues al dia siguiente nosotros ya estamos aqui para hacer la entrega el quintal ahorita esta a 235 o 240 mas o menos porque eso nos costo a 220 lo compravimos hace cuanto? hace 8 días pues no le digo que cada 8 va entonces ya si porque cuando compramos nosotros para... a quien fue que le dijimos entregar maiz? pasamos comprando como 3 que mas no toni hayana nueva en el mercado trajimos uno para aca? bueno de esos que le trajimos esa vez nos costo 235 ajá ahi enfrente de la... maxi ahorros como no todos los tinderos lo dan igual eso si hay unos que los dan a los bajos otros a los arriba si y a los dias compramos en el jabalí yo como no tengo tengo que buscar en donde los mas jajaja fíjese que no te cueras compramos tambien un quintal en la aldea ahi igual están igual nos dieron ya pero eso digo que el maiz ahorita me imagino pues que ya esta mas caro ya no bajo ya el maiz es lo que tanto que es fijate mari que no sabes donde lo estan dando barato como para comprar es el del papa de glendi ah como esta ahi? yo le pregunte a doña carolina ya como lo van a dar o algo asi creo que le di y ella dijo que parece que a 200 y yo dije wow esta barato porque como ellos lo cosecharon y ahi la ultima vez que fuimos ahi estan todos los bultos de maiz de aquí en tal de aquí en tal verdad bueno lo que mas barato 200 imagines ya dos cuarenta ya son cuarenta que sale lo que pasa es que lo dan caro porque reventa exacto como compran y lo revenden ya le ganan cincuenta arena a la libra o le ganan cuarenta centavos asi es doña rosita pero mire dioses ha sido lindo no los ha desamparado hoy tienen bendición azucar porque mire son sus 10 libras de azucar estos son de 5 si son de 5 libras a veces me dicen mario usted porque lleva mucho azucar a las casas pero doña rosa que no se aquí se hace en la mañana cafecito o sea que yo a veces les hago café en la mañana o a tolito les hago eso ajá y no se se ocupa yo siento que se ocupa mucho azucar si para el fresco el azucar ya no viene como venia antes ahora bastante se le eche para ver que no tan dulce medio dulce medio dulce ajá ya no viene muy dulce como antes no ya no viene porque viene como algo crudo cortan la caña de huevo asi tierna y no trae mucho dulce si peor si la gente le echa fuego a los cañales esta tierno todavia con mal ingenio lo muele asi si lo muele asi de veras que no habia pensado en eso porque cuando los cañales estan tiernos y los ingenial hay no quieren perder la cosecha va a la corta pero ellos la muelen asi entonces hace azucar y asi tierno no todavía no ha dado pulso entonces ya ellos lo mezclan con los sazones y asi donde lo sacan ya no lo sacan igual que hay ajá de verdad asi esta ahorita el azucar tal vez por eso va ahi esta uno y va de chale chale no en dulce porque esta tierna la caña ve estaba viendo unos trapiche creo que le llaman allá en México yo me doy cuenta porque como asi los cañales no tiene punta todavia y le dan fuego a los guillaneros y asi lo sacan asi porque no dejan perder nada ahí es donde se va tierna la caña no lleva azucar todavia ah pues si estaba viendo que en México vi un video donde hay un molino y apachabian la caña y esta cayendo el jugo y ese jugo lo echan en un perol ese es el que hacen panel ajá y mire usted yo le digo madre es tan fácil que esta a veces pero uno en primer lugar porque a veces no hay donde va sembran su cuarto de tareas de caña ve y un su molino de eso ya que sale bien escurre la la miel de ahi lo cuecen en un perol y al final lo utilizan para endulzar y para hacer esa panela que le llamo ajá tantos inventos pero creo que esa panela esta 10 vale el trocito y tambien que si es caña tierna no endulce tiene que ser bien sazon para que endulce bien bueno si gustan buenas cosas gracias este vamos a esperar que ellos guarden sus cositas porque queremos ahi informarles sobre la situación de Don Neftalín como esta pues yo pienso que Doña Rosita ya ahorita debe tener alguna información sobre Don Nexta porque la ultima vez llevaba ella 8 días de no poder comunicarse con el y sin saber nada verdad entonces ahi gracias a todos que estan preguntando por la salud como sigue Don Nexta como esta pues hoy en el proximo video pues ahi ella les va a comentar si es que ella los va a ver o o no ahi les vamos a informar porque igual nosotros tambien necesitamos saber como esta para para informarles a ustedes esta bueno bueno porque hay muchas personas también de que estan va a preguntar es de Mari no se como esta Don Neftalín todo eso verdad pues ahi vamos a a platicar directamente con Doña Rosa como esta y pues aqui transmitiendoles a todos ustedes vamos a dejar que guarden sus cositas ajajaja estamos guardando todo ya es ocupadita una lechita una lechita ya se concentra ah pero saben le gusta algo ver a Jenny que chulo le queda el vestido chiquito en calidad y de largo bien bonito bien bonito el color que bonito si chula esta cuantos años en ayer? 10 cuantos cumpliste la otra vez que hicieron la fiesta? 9 9 9 9 9 osea que vas a cumplir 10 en que mes fue eso? 9 septiembre octubre octubre si y el de Rosita el primero el 27 el día travelling el 16 de noviembre ah el 16 de noviembre es que no se sienten los días u insanlar pasan tranquilos si pasan rapido pero lo bueno es que estan creciendo entre mas dias ya mas señoritas des opened up aunque no se sienten bueno si que nos vemos ahi en el proximo video y y pues ahi vamos a estar ai viendo como estan la historia